Ahora que somos tan pequeños Ahora que el futuro es un dato incierto Ahora que somos dueños de nuestros propios actos Ahora que ya hay nada que nos haga daño Puede que sea el momento Ahora que las mañanas son tan doritas Ahora que en los cuentos ya no hay princesas Ahora que el verano ya no nos abrirá Y las flores solamente en las finas Puede que sea el momento De soñar Curiaré tus alas y otras Y os cambiaré por otras No te canses nunca de volar Y no se caiga la ropa Y esta lluvia no perdona No te canses nunca de volar No te canses nunca de volar Ahora que la frontera ya no está tan lejos Ahora que puedo verlo en todos los espejos Ahora que este fin nos parece el principio Ahora que ya les habla para tanto brillo Así es, ¿qué es lo que no te canses nunca de volar? Y me dañe a ti Curiaré tus alas y otras Y las cambian de polubras Y me dañe a ti Y me dañe a ti Y me dañe a ti No me canses nunca de morir 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 No me canses nunca de morir